Yo lo estoy grabando, te voy a decir. No, no sabía. Bueno, ¿nos llamamos a la entrevista? Dale. Bueno, te voy a ir preguntando. Dale. Bueno, vos te desengachás y te das maní. ¿En qué consiste tu trabajo, básicamente? En realidad hay distintos momentos de este trabajo. Yo he participado por varias etapas. Yo entré acá, al mundo de la donación y del trasplante, habiendo presenciado un operativo en mi hospital, que ni siquiera sabía que se llamaba operativo en ese momento. Yo trabajaba en la terapia intensiva del hospital. Me mandan llamar para una interconsulta. Me comenta la médica intensivista que había llamado al equipo de Buenos Aires trasplante porque tenía una paciente. Yo ahí dije, ¿qué es eso? No tenía ni idea. No, muerte cerebral. Menos. Me comenta que una chica joven que había hecho un mal asmático, que había hecho en una crisis asmática, había estado en un paro. Bueno, me comenta con hijas chiquitas. Me dice, bueno, están acá las nenas para ir preparándolas. Yo, la verdad, no sabía de qué me estaba hablando. Así que preparé como para la situación. Lo que sabía que era una mamá que estaba en un cuadro crítico. Hablo con las nenas, qué sé yo. Y cuando viene el equipo, los veo entrar y realmente me quedé así mirando. Y bueno, cómo se manejaban con la familia, con el afecto con el que hablaron. Y aparte que se retiraron porque había un reflejo en ese momento. Le explicaron que los volvieron a llamar las veces que hiciera falta, que eso los inhabilitaba, que había un protocolo. Entonces la médica intensivista me comenta que ella había hecho el año anterior, había hecho el curso de trasplante. Y entré, ya estaba en el mundo. Entonces ya me comentan que cuando había un operativo, ellos después, en ese momento había muchos menos, se acercaban a la familia, si la familia vivía en capital, iba a la ambulancia, con la psicóloga que había actuado, a llevarle una carta de agradecimiento y a ver cómo estaba la familia. Y que la realidad era que estas situaciones tan traumáticas, realmente a veces tenían que derivar a la familia, a un hermano que habían presenciado la muerte en un choque, que habían presenciado la muerte de los padres. Y que no tenían dónde, porque por las obras sociales o a un servicio les parecía que no. Y que si a mí me interesaba, podíamos hacerlo. Entonces mi primer contacto fue con las familias que habían donado. Y realmente, volví a corroborar que a partir del equipo, habían encontrado una situación, queda mal que lo diga, pero como de cierta paz, en el sentido que habían podido hablar del tema, habían sido contenidos, les habían explicado muy bien todo lo que pasaba, y que con la donación habían encontrado por lo menos una forma, y con ese contacto con el psicólogo ahí, de iniciar este inicio del duelo. Bueno, empecé, me dijeron de hacer una guardia, un reemplazo, me enganché, y bueno, terminé haciendo, estando en la guardia de ese día que yo había visto ese equipo, en la guardia del día miércoles. En la guardia, uno, en la guardia tiene que tener un equipo muy fuerte, porque como son, uno conoce a la gente en el peor día de su vida. Con lo cual, realmente, las historias impactan a la familia y nos impactan a nosotros, y hay que sostenerse. Entonces, uno lo que les trata de enseñar es esto. Mirá, fíjate lo corporal, fíjate cómo está, porque esa persona te está diciendo con ese cuerpo que no te puede escuchar, porque está tan enojado por lo que le pasó, que necesita hablar. Entonces, déjalo hablar y después traelo a que se acerque a vos para que pueda escucharte. Cuando uno da una mala noticia, primero lo que es, es la negación, es el shock y decir, no, se equivocó, no es mi familiar por el que me están llamando, no soy yo la que tiene un cáncer, no es, no, no, este análisis está mal. Después uno negocia, no, voy a la Virgen de Satanudo, dejo de fumar, si me dicen, me prometen, dejo de fumar, dejo, no, hasta que uno después de negociar empieza con la bronca. ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi papá? No fumaba, no hacía, hasta la aceptación. Y ahí, con la aceptación, empieza la tristeza y uno puede empezar a escuchar. Pero a veces, no entendió que estaba muerto, no entendió, no, no puede, en estos momentos no nos puede escuchar. Son tiempos que uno tiene que esperar, que tiene que acompañar. En ese entrenamiento estamos, ¿no? También de los profesionales, porque vos no te olvides que la guardia cae y cae en un momento terrible con una familia y tenemos que en muy poco tiempo hacer un vínculo, acompañarlos y también preguntarles si van a ser solidarios. O sea, todo eso en horas. Entonces lleva un entrenamiento y un poner el cuerpo muchísimo que en esta especialidad el psicólogo que no puede poner el cuerpo no puede participar. O sea, nosotros en el entrenamiento de nuestros compañeros de guardia es aquel que puede poner el cuerpo. Porque el cuerpo significará abrazar en un momento si te sale, tampoco esforzarlo, pero acompañar o de repente llenarte los ojos con lágrimas porque realmente la situación es terrible. Y aprender al silencio, aprender que en muchos momentos hay que estar muy callado porque no hay palabras, no hay palabras para algunos relatos. En ese momento terrible de su vida donde vos decís, deben querer irse, desaparecer, y están ahí, te acompañan a la comisaría, esperan al forense, te vuelven a acompañar, después tienen que ir a la morgue. A veces los acompañamos a reconocerlo en la morgue, pero son situaciones que, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo no vas a hacer un seguimiento con esto? Realmente no, es un deber ético que tenemos de acompañarlos. Acompañamos, respetamos y estamos en silencio. O sea, es difícil. O sea, por eso son muchas las tareas que podemos hacer, sobre todo, pero es de acompañamiento a la familia y de acompañamiento entre nosotros en una guardia. Es una situación donde aprendés como ser humano. Te modifica tu vida. O sea, si lo hacés realmente con el corazón esto. Aprendés a caminar y aprendés a transitar la vida con otra mirada. ¿En qué porcentaje más o menos las familias aceptan ser donantes? El tema es complicado. El promedio en general es casi la mitad. Hemos tenido periodos donde ha bajado mucho. Y el tema es que a veces las situaciones sociales, los enojos, son momentos complicados. Precisamos mucho tiempo para estar con la familia. Y hay veces y hay lugares donde lo podemos tener, donde se da la situación, y hay otras que quizás no se puede dar para poder trabajar esto. Y también hay el tema de los mitos, ¿no? O sea, los medios de comunicación, a veces, muchas, en realidad bastantes veces estamos trabajando, pero hablan, ponen en un corazón para, que es una de las campañas que más... Es como que el corazón tiene que aparecer. Vos me estás apurando porque querés que aparezca para tal persona. Como que hay comercio, sí, acá en este país cómo no va a haber comercio en todo. En realidad, por eso, cuando hablamos de la transparencia, lo que nosotros le pedimos a cada mamá que recibió es, hablalo después. Mostrala como hizo Lola. Mostrala, mostrala a Lola y decile que realmente estuviste su año y pico y nadie se te acercó ni a que hay una transparencia en el sistema, que el INCUCAI no tiene ninguna denuncia, que trabajamos distintos, porque si no hay mucha gente que pone que no es donante por las dudas, porque si no me van a matar cuando entro a una terapia. Y realmente hay todo un desconocimiento de todo lo que es los crossmatch, el tema de buscar, que tiene que tener hasta las mismas medidas el muerto. Hay un desconocimiento de todo eso que hace que vos cuando vayas la gente te dice no, 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 no. Tenés que decir, bueno, permítame que lo acompañe, permítame. Y si la familia te lo permite, podés revertir esto. Lo que estamos tratando es que haya una coherencia entre el lugar, que el lugar ya explique estas cosas a todo el mundo, de la transparencia, por qué nos manda a llamar, por el diagnóstico, para que vean por qué hacemos el diagnóstico. Y nosotros cuando llegamos también a la coherencia, coherencia a decirle, bueno, usted quiere presenciar el diagnóstico, no hay ningún problema, se lo dejamos presenciar. Vea todo lo que, las técnicas por las que se va a decretar esto. Y si no es, por qué nos volvemos. Entonces todo eso nos ayuda a establecer un buen vínculo. Lo hemos trabajado con las religiones, porque las religiones están todas a favor. Pero a veces se olvidan de comunicárselo a sus feligreses. Entonces, que la religión católica esté a favor, o la judía, o la... Entonces hay mucha gente, no quiero consultar con el padre, con el rabino. Entonces, depende el que viene, o los tiempos, bueno, te ayuda. Y si el padre ese no está al tanto de todo lo que se dijo, lo tenés que encima ponerte a hablar con el padre, explicarle. Y ahí, o sea, son tiempos. Y vos sabés que en un trasplante los tiempos son complicados, porque muchas veces no hay tanto tiempo. En una terapia, te dicen, por favor, no ponga la ambulancia, porque es una mala publicidad, nos han llegado a decir. Acá a nosotros los pacientes no se nos mueren. O, no, ¿sabés lo que pasa? Vos me armás un velorio acá. Entran todos a despedirse. Esto es una lágrima, es una... O sea, hay gente al principio, equipos de salud, que nos decían, no, no, nosotros estamos preparados para la vida. No, no, para la muerte no estamos. Pero nosotros estamos preparados para la vida, porque esta muerte es la que va a dar vida. Vos pensá que a este señor se le acabó la oportunidad, pero no termina ahí. Justamente, lo bueno de esto es que tratando este muerto podemos salvar a otros. Nosotros vamos todos de visitantes, digamos. O sea, no es nuestro hospital, no es nuestro lugar. Es un lugar donde no nos conocen. Es nuestro deber estar con respeto. Entonces, esperar hasta que nos presenten el paciente. ¿Pero describirme la situación? ¿Cuántos son? ¿Qué hacen? La guardia está formada por un intensivista, un médico intensivista, un neurólogo, un neurocirujano, que es el encargado de hacer el diagnóstico, un técnico en neurofisiología, que es el que hace las pruebas, un enfermero, un psicólogo, un, bueno, el chofer que nos lleva, eso es el equipo que sale. El médico es el que va a evaluar ese paciente. El neurólogo, el neurocirujano, es el que va a hacer el diagnóstico de muerte con el técnico. El intensivista con el enfermero es el que van a adecuar hasta ese momento paciente para ver las condiciones en las que se puede hacer el diagnóstico. Y el psicólogo es el que ya empieza de entrada, primero a saber qué es lo que le pasó, a conocer el nombre, a conocer la historia y después a presentarse ya con la familia. Entonces, los que vamos somos unos cuantos. Y en la base se quedan los que hacen la logística, los coordinadores, a veces el jefe médico y el coordinador de la guardia, todo el respaldo que nosotros tenemos desde la base para acompañarnos. Y los que están en la base son también los que hacen la logística y la distribución de los órganos, cuando uno les da el ok. Es un trabajo muy complicado, porque ellos están entre dos fuegos prácticamente. Entre nosotros que les contamos dramas o que los queremos apurar para que los equipos vengan y los otros que en la logística están esperando para ver quién es el donante y no porque el receptor, porque espera. Hay unos que quieren ir más tarde porque quieren armar todo el equipo. Nosotros que queremos ir más rápido porque queremos entregarle el cuerpo a la familia. Están bombardeados por dos lados. ¿A qué hora me dijiste que venían? No, son complicados. Es una guardia con mucho desgaste para el equipo. Y hay otros días que vos estás en la base y no hay un llamado y estás ahí esperando. Bueno, nosotros los psicólogos hacemos el seguimiento a las familias, los convocamos, pero es así, es cíclico. Lo que se espera es la solidaridad de alguien, porque si no también es una carga muy pesada. Es la solidaridad en un momento difícil y le damos el seguimiento para que puedan seguir el Sintra, que es el sistema informático, para que vean la transparencia. Nosotros seguimos, entre el cuerpo del quirófano, el equipo que va a poner el órgano es el que lo viene a buscar. O sea que el que lo va a trasplantar es el mismo que lo ablaciona. Y a nosotros, al psicólogo, nos firma un papel. Nos firma un certificado de que se está llevando ese, y nosotros después hay un seguimiento de que se coloque, se ponga en el que estaba primero. Uno está en el quirófano y el otro tema es para que a todos, para que lo traten con respeto, como eso que yo he visto, ese psicólogo, que lo volví a tapar y qué sé yo, y para que entregamos el cuerpo en perfectas condiciones de velarlo y con todo el respeto que se merece a alguien que está ayudando a tanta gente, en representación de la familia ante todos esos equipos, nos seguimos quedando. Y después que ya lo vimos en condiciones de que la familia lo pueda ver o que vaya a la morgue, nos retiramos.